La Negra Santa Es la reina de la Zandunga, es la reina de Guapacha Baila mambo y baila rumba, y en la salsa no tiene igual Ya llegó, La Negra Santa llegó 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 Esa negra es usura, como mueve la cintura, bongo Ya llegó, La Negra Santa llegó Esa negra es rumbera, como mueve la cadera, bongo Ya llegó, La Negra Santa llegó Ta, 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 ta Como vive mi tambor Ya llegó, La Negra Santa llegó Como baila, como goza, como baila Al compás del tumbador Ya llegó, La Negra Santa llegó La Negra Santa llegó Ya llegó, la negra santa llegó Esa negra es pulsura, tiene fuego en la cintura, bongo Ya llegó, la negra santa llegó Esa negra es rumbera, tiene fuego en la cadera, bongo Ya llegó, la negra santa llegó Santa, 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 santa ¿Cómo vive mi tambor? Ya llegó, la negra santa llegó Es como baila, como goza, como baila, al comparte el tumbador La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó Ya llegó, que ya llegó La negra santa llegó La negra santa ya llegó, la negra linda ya llegó, la negra buena ya llegó La negra santa llegó, como baila, como goza, la negra santa llegó Como rebala el quimbombo, la negra santa llegó, como tu pibes mi guaguas La negra santa llegó, ya llegó, la negra santa llegó Me gusta oír los cueros sonar en mi baño Es que me gusta oír los cueros sonar en mi baño Gente alegre, celebrando, gente alegre, vacilando Gente alegre, despojando, con el golpe del tambor Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para el parque, en busca de una rumba Anduve todo el parque y no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para la playa, en busca de una rumba Anduve toda la playa y no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Baila por si te da la cana Canta por si te da la cana Esta es la última rumba Coro, ame, coro, mi pana Esta es la última rumba Si no muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más sabrosa Esta es la última rumba Camina Baila por si te da la cana Esta es la última rumba Canta por si te da la cana Esta es la última rumba Coro, bravo, ame, coro, mi pana Esta es la última rumba Si no muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más hermosa La última rumba La última rumba Bueno, baila La última rumba Quien no goza La última rumba Es la cosa La última rumba Más sabrosa La última rumba Es la cosa La última rumba La última rumba La última rumba Más sabrosa Pelí, 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 velá Pelí, 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 velá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video